Hace 19 años que mi pasión es mi profesión, el deporte la verdad que me marcó muchísimo en un montón de cosas, me formó como persona y también me llevó a vivir cosas increíbles. Lo que más disfruto es el desafío de de lanzar el martillo. Es simple y complicado a la vez, así como somos las mujeres creo, pero la verdad que es un desafío a diario dejar lo mejor de mí. Yo antes nunca le prestaba mucha atención a la moda, pero porque también siempre sentía frustración. Como mujer me gusta destacarme y ser diferente y hacer cosas a mi estilo. Hace dos años me animé a posar desnuda para una publicación de y es bien. Y para mí fue como un orgullo hacer hincapié y dar vuelta a la página y como querer mostrar un cuerpo de una mujer distinta, con curvas, con rollitos, pero como con una felicidad igual y un respeto por mi cuerpo, porque también yo sé que ha sido mi herramienta durante tantos años para ir a cuatro Juegos Olímpicos. Primero tuve que estar agradecida a mi cuerpo por todo lo que me permitió hacer y eso me permitió como sanar y aceptarlo como mujer y hoy por hoy siempre trato de hacerle honor a mis curvas. Hay sueños que se cumplen y hay sueños que no, pero creo que lo que más nos duele el día de mañana es el no haberlo intentado. Entonces poner el valor también en en el proyecto, en el esfuerzo, pero siempre tener el valor y el coraje de intentar llegar a nuestros sueños.